Hola, soy Danton Chupitá de EstudianInternet.com Hoy día vamos a ver igualdad de dos números en base 9 Nos dicen si ABC en base 9 es 185, calcular A por C a la B Entonces lo que podemos hacer acá es Podemos pasar esto, ¿no? Podemos esto descomponerlo Descomposición verónica, ¿no? A por 9 al cuadrado más B por 9 más C Igualar a 185 Pero va a ser muy complicado Entonces lo que vamos a hacer es Convertir este número que está en base 10 Pasar a la base 9 ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera, ¿no? Por divisiones sucesivas 185 lo dividimos entre 9 Sería 9 por 18 18 entre 9, entonces Te deja 5, ¿sí o no? Pero vas a perder con 0 ¿No? 20 por 9 180, ¿sí o no? Las restas, baja 5 Seguimos dividiendo 20 entre 9 9 por 2, 18 La resta, 2 Entonces, para transformar este número en base 10 a base 9 Lo que vamos a hacer es agarrar los residuos Y contarlos desde la izquierda hacia la derecha O sea, de este sentido Sería este, este y este ¿Sí? Así que 185 en base 10 Es igual a Se cuenta así, 2, 2, 5 2, 2, 5 En base 9 Y tenemos que si esto Que está acá Que se sobreentiende que es un número en base 10 Es igual a ABC en base 9 O sea, ABC en base 9 Es igual a 185 Va a ser igual a 225 en base 9 Por lo que hemos hecho acá Simplemente equiparamos cada valor, ¿no? Este con este, este con este A es igual a 2 B es igual a 2 C es igual a 5 ¿Qué es lo que me piden? A por C al A la B, ¿no? O sea, sería 2 por 5 ¿No? A por C A la B O sea, al cuadrado 2 por 5 es 10 Al cuadrado es 100 Y eso es lo que me pedí ¿No? Esa es la respuesta Bueno, espero que este video haya entendido Si tienes alguna duda Pues déjame tus comentarios Gracias